Yo vivo en un rancho pobre Bajo de un sauce llorón Que se quiebra por la tarde Coando de sangre a mi corazón Que se quiebra por la tarde Coando de sangre a mi corazón El verde de los sausalén La sombra de manantial Y el llanto que se derrama Coando acaricio mi soledad Y el llanto que se derrama Coando acaricio mi soledad Yo he visto cantar el viento Ser en atero de la arena Y enamoraré su melena Pasar ingrato, pasar, pasar Y enamoraré su melena Pasar ingrato, pasar, pasar Solo me queda mi rancho Bajo este sauce llorón Y esta zamba entristecida Riojana pena del corazón Y esta zamba entristecida Riojana pena del corazón Y esta zamba que se derrama Mañana cuando me vaya Quizás para no volver Mi samba me irá siguiendo De compañera en mi padecer Mi samba me irá siguiendo De compañera en mi padecer Yo he visto cantar el viento Ser en atero de la arena Y enamoraré su melena Pasar ingrato, pasar, pasar Pasar ingrato, pasar, pasar Y enamoraré su melena